¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con un juego que he encontrado en el Apple Store, es un juego online, survival, que se llama Tegra, es un shooter survival que también tienes que craftear y estas cosas, me ha parecido interesante, sale publicidad y todo, que esto no lo sabía yo, voy a cortarlo por aquí. Estoy de camino a mis vacaciones de verano, bueno, estoy de vacaciones porque estoy sin trabajo y estamos yendo de mi pueblo a donde están veraneando los padres de mi querida, así que nada, he aprovechado y hemos pasado por Madrid y he aprovechado esto y lo he visto, he estado buscando juegos así con historia offline y me ha parecido interesante. Un juego interesante para pasar el rato y yo creo que podemos hacer la historieta juntos. Vale, eh... que me puedo... ahí, ¿understand? Tatatatá, creo que lo había puesto. Vale, eh... había puesto el lenguaje en... 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 castellano, pero... Interactuar... Vale, con el iPad sí que me va a quedar un poco incómodo el interactuar con el centro y demás, pero bueno, eh... espero que tampoco haya... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah, que dispara solo! No, dispara solo no, estaba pulsando el botón yo creo que de... disparar. ¿Aparece un jefazo? ¿No hace ningún ruido o qué? No hay... un poco raro esto, ¿no? Tenía buena pinta, pero esto es de sonido, vale, que sí que se escucha ambiente, pero... No hay ningún ruido, me tumba... No entiendo nada. Vale, le voy a dar ahí como para reponerme. A ver, aquí que tenemos... vamos a cerrar esto... Vamos a poner este botoncito aquí... Vamos a saltar... Vale, se mueve bastante bien... Esto de pausa... ¡Ah, está en inglés! ¡Ah, vale, está en inglés y tal! Vale, ok, eh... Si quito esto... Bueno, claro, es que tampoco veo... Vale, vamos a poner esto como estaba, la música, los sonidos... No sé por qué no ha sonado ahí... Cogemos todo... Salimos, vale... ¿Qué está pasando? Tal, tal, tal... Lambar... Check it out... Ok, vamos a chequear... Me tengo que curar en el panel... El medkit... Vale, cuando estemos heridos... No tengo por ahora arma, tendré que buscar un arma... Me está indicando que vaya para aquí... Pero esto lo puedo coger ya... No puedo coger... He visto que se pueden coger las setas, las maderas y todo esto... Esto por ahora parece que no me... Mira... Right... Vale... No hay nada dentro... Por ahora... Estas maderas... Por ahora nada... Vamos a ver qué me dice... Interactuamos... Un poco rara la animación... A ver qué... Qué nos enseña... Se entrecorta la grabación... Cierran... Esto... Aparece... En el suelo... ¡Oh! Tengo un poder... A ver qué hace... Eso parece como un portal así... Un poco raro, ¿no? No sé... Mira... Puedo coger... Esto... Vale... Puedo ir cogiendo diferentes materiales... Lo que... Comentaba... Lo que comentaba antes... Ah... Y podemos aquí craftear... Vale... Vale... Inventory... Y aquí tenemos ya... Un... Una fogata... Podemos usar... Vamos a ponerlo aquí... Que queda más bonito... Campfire... Ok... Para cocinar aquí... Diferentes cosas... Vamos a coger todo lo... Todo lo que sea necesario... Por ahora... Comida... Nunca sobrará... Y a ver qué pasa... A ver qué pasa... A ver qué pasa... Cogemos esta piedra... Pues me parece una buena alternativa... Para aquellos que... Viajan... Y demás... Que no hay... No siempre tenemos internet... A mí me... Me pasa... En este caso... Voy a estar 10 días sin... Sin internet... Bueno... Tendré el internet del móvil... Pero no siempre... Tengo datos en el móvil... Buena cobertura... Sobre todo en Denia... Hay una mierda de cobertura... En donde... En donde nos alojamos... Donde nos quedamos en la casa de... Mira... Me está rayando... Para que vaya... A un sitio en concreto... El arbolito... Vamos a... Inventory full... Vamos a ver... Eh... Podría tirar algo... No... Lo que puedo hacer es... Ir... A donde... A donde estaba la choza esta... Que había una casa al lado... Canfire... A ver... Ah... Mira... Puedo... Vale... Puedo cocinar... Craft... Vale... Le doy a cancelar... Porque por ahora no... Tal... Are you... Want to cancel... No... No quiero cancelar el crafteo... Pero no quiero estar aquí 10.000 horas... Tío... He cogido 161... Vamos a darle... Afuera... Voy a quitar... Mientras puedo... Los anuncios... Vale... Eh... La verdad es que... Es lo que os digo... Es una pena que tenga estos anuncios por medio... Para hacer las cosas... Ahora mismo quería... Saltar un poco esto... Pero... Pero bueno... Para... Una buena alternativa para... Para... Poder pasar... Las vacaciones... Jugueteando un poquito... Eh... Eh... Ahí está... Ya puedo... Salir... No sé cómo lo voy a hacer con el portátil... No sé si voy a... Tenerlo... Fácil... Cerramos... De grabar o no... No sé si voy a poder seguirlo... O si no... Lo grabaré después... Usamos... Recupero ahí 50 de tal... Vale... Eh... Eh... Había aquí... Al lado de esto... Había como una caja... Ah... Que la caja no... A ver esto... Cogemos... Y esta cestita... ¿Puedo interactuar con ella? No me deja interactuar con ella... Ahí hay piedras... Collect board... Metals... Vale... Me falta madera... Y hierro... Salimos de aquí... Eh... No sé si tengo que coger estos palitos... O hay que coger alguna madera en específico... Vamos a interactuar aquí con... Con el amigo... Vale... Ah mira... Hay diferentes puntos... Es una pena que no esté traducido al... Al castellano al 100%... La verdad... Pero bueno... Os lo dejo aquí como... Como una alternativa de cara al... Al verano... Eh... La vida... No sé si me está bajando... Veo que está girando ahí algo... En el corazón... Me está sumando... Vida... Esto que no puedo cogerlo... No puedo interactuar con este coche... Aquí atrás... Vale... Aquí... Que... No puedo... No me está dejando... Esa tablet... Nada... A ver... Esta piedra... Madera... Sigo con 28... Tengo que... No sé si se puede craftear... Vamos a ver si puedo craftear... Las maderas... De alguna manera... Por ahora no... Vale... Necesito... Más hierrito... Tiene que haber... Hierro en algún lado... Planchas de hierro... Tiene que haber en algún lado... Inventor is full... Inventor is full... Vamos a... Vamos a... Esto lo puedo... No... Lo quiero destruir... Destruir... Porque es que... Tengo muchas... A ver si... Con esto... Lo que pasa... Yo creo que esto... Va a ocupar como los tablones... Esos que vemos ahí... Si pongo... Esto... A ver si ya me deja... No... Inventor is full... Pues vamos a... A tirar esto... A ver si ya me deja... Joder... Inventor is full, tío... Que pesado... Macho... Me puedo poner... Estos palos... Pero es que... Tengo curación ahí... Vale... Esto por ahora no puedo... Marron... No está... Cruz... Nada... Tenemos que investigar esto bien... La verdad es que se ve... Un juego... Bastante fluido... Se mueve bastante bien... Vamos a meternos aquí... En donde... Esta tabla... Ah... Vale... Será aquí que tengo que... Hacer algo... Vale... Vamos a craftear esto... ¿Qué más? ¿Qué más? Esto... Vale... Todavía está... Ahí... Planchado... Le vamos cogiendo esto... Ah... Vale... Hay aquí más maderitas... Hay aquí más maderitas... Que no me había dado cuenta... Esto... Inventor is full... Esto sí que puedo cogerlo... Vale... Por ahora... Como no me estoy... Alterando... Esto sí que... Lo necesito... Seguimos cogiendo estas maderas... Ah... Vale... Esta es la caja que había visto antes... Aquí puedo... Guardar cosas... Vale... 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 No sé qué es... No me he enterado de qué es esto... Vamos a dejar también... Estas maderitas... Estas planchas... Y ahora lo cojo... Sé que tengo que... Utilizarlo ahora... Que es lo que... Me decían... Vamos a coger... Todo esto... Tu... Tu... Aquí no puedo interactuar... Turururum... Maderas yo creo que tengo ya suficientes... Vamos a coger estas... Esto de metal... Lo... El material antes o después... Lo vamos a utilizar... Así que... Tampoco me... Preocupa esto... Que tal va... Va... Falta 8 minutos... Así que... Eh... Simplemente quería mostraros... Esta alternativa... Para pasar el... El veranito... Entretenido... El mes de agosto... Que... Que se viene ahora... Si tenéis... Eh... Algo que hacer... Pues... No es buena idea... Jugar... Pero... Si no tenéis nada que hacer... Chicos... Eh... Está bien... Es una aventura... Con zombies... Tengo ya el inventario a tope... Esto... Nada... Es lo de antes... Eh... 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 ¿Dónde...? Me... Vale... La vida no sé si se me está regenerando... No termino de ver yo mucho crecimiento... El inventario es full... Vale... ¿Dónde está...? Vale... ¿Dónde está...? Vale... Vamos a coger esto... Vamos a dejar... Este tronco... Este tronco... Vamos a coger... Estas tablas también... Y... 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 Vale... Vamos a craftear... Ya lo que tenemos... Me estaba pidiendo... No entiendo... Y ahora se me pone en ruso... Pero si ya... Si ya tengo... Tengo... Ya tengo aquí una mesa de crafteo... Realmente... A 2,8 metros... ¿Tengo que ir por el otro lado o qué? Pero me estás tomando el pelo... Construir... Ah... Vale... Construir... Claro... Como estoy creando la caja... No puedo... Get all... No me está dejando... Vamos a craft... Que sí... Que ya sé que tengo que hacer una mesa de esto... Vale... Falta mucho tiempo... Voy a... Voy a meter un pequeño anuncio... Aquí para ir pasando... El rato... Vale... Y... Y saltar esto rápidamente... Y que vosotros no... No lo veáis... Tampoco quiero extender mucho el vídeo... Además... No creo que sea tampoco necesario... Para la presentación del juego... Sí que es cierto que ahora... Vendría una parte como de zombies o algo así... Seguro de... Cuando ya consigues tu arma... Pero bueno... Lo dejaré... Lo dejaré por aquí... Son 15 minutos de vídeo... De presentación un poco de... Del juego... De cómo se hace... Cómo... No se hace... Eh... Faltan unos... Faltan 26 segundos... Así que... Vamos a... Seguir cogiendo cositas... Y ya enseguida... Termina esto... Dejo construyendo la mesa de... La mesa de... De... Armas... Que supongo que tardará unos 10 minutillos... Y... Y lo dejamos por aquí... No creo que ya... Le quede mucho... Vale... Crafted... Crafteamos esto... Y ya está... Soy... Lo que os decía... Son... 10 minutillos... Vale... Tengo... Tengo esta caja... Inventory is full... No puedo cogerla ahora mismo... Entonces... Vamos a ir... A la otra caja... Vamos a vaciar... El inventario... Lo máximo... Lo máximo posible... Vamos a meter aquí... Estas piedras... Esto... Esto... Que me ocupa bastante... Vamos a dejar todo... Y vamos a... A coger esto... Entiendo... Que... En esta caja... No la puedo coger... Get all... Esta caja... Pero entiendo que... Puedo dejar cosas en la caja... No entiendo ahora mismo esto... Pero bueno... Eh... Para construir esta... No me está diciendo lo que necesito... Porque quería... Nueva receta... Bueno... Supongo que necesitaré el otro... Especiales que hay... Turis... Eh... Ah... Mira... Podríamos hacer ya un hacha... Que estaría bastante... Bastante guay... Generar... Eh... Una chita... Para... Protegernos... Supongo que también se podrá talar... Un... Un arbolito... Estilo... Minecraft... A ver... Esto... Y me pedía esto... Pero... Planchas... No creo... No creo que tengamos... Aquí... Más planchas... Me refiero a planchas suficientes de metal... Vale... Necesito 70... No me sirve... No sé si... Puedo... Coger... Planchas por aquí... No sé si hay más... Entiendo que tendría que interactuar con esta vieja mina... Vamos a... A tratar de coger esto... Más dos... Si... Si abro esto... Se abrirá... Si pulso esto... No tengo arma todavía... Entiendo que... No debería... Tocarlo... De hecho no me está dejando interactuar... Tengo que explorar primero la zona... Vamos para allá... Ah mira... Ahora me está mandando... Ir al otro lado... Tengo ahí el campfire... Vale... Esto lo podré... No me deja... Ah... Aquí tengo el arma... Mi inventario es a tope... Hay cosas que sí que puedo... Coger... Me toca... Volver... Mira... Hay un bote para explorar el... El mar... Está bastante... Bastante completo... Pero... Ahora mismo no puedo coger el arma... Una vez consiga el arma... Entiendo que ya podré... Interactuar con... Con eso de ahí... Mira... Aquí tengo más tablas... No... Si... Si me deja cogerlas... Turum... Turum... La mesa de crafteo... No... Pero yo quiero dejar... Esto en el cofre... Vale... Me está diciendo... Dónde puedo dejar las cosas... Patatín patatán... Es bastante amplio... Mira todo el inventario que puedo dejar aquí... Vale... Vamos a ir un momento a por... La pistola y... Y lo voy a ir dejando por aquí... Mira... Si puedo... Hasta subir y todo... Las escaleras... Interactuar... Mira... Piezas de ropa... Más tablas... Más planchas de... De... De metal... Y todo esto... Vale... Vamos a por la... Pistola... Un momento... Que tardo... Tardo nada... Y dejo el vídeo por aquí... Eh... Trataré de seguir grabándolo... Trataré de seguir viendo como... A ver esto... In the panel... No todo lo puedo poner en el panel... Vale... Pero esta la tengo que... La tengo que reparar... Entiendo que esto... No dispara... Por si solo... Vamos a ir cogiendo ya... Esto que tenemos aquí... A ver... Entiendo que la otra pieza será para... Para repararla... Digo yo, ¿no? Mira por ahí tenía otra... Escalerita... Vamos aquí... Vamos a coger... Esto... Las balitas... Y vamos a poner esto... Por si acaso... Vamos a dejar... Estas tablones... Estas piezas... Porque yo creo que... Tendré que... No puedo disparar... Así alegremente... A ver... Cuanto le falta esto... Eh... Aún le faltan... 5 minutos... Ya podría... A ver... Donde me indica... Si me... Si me indica... Como que tengo que coger el barco... Así que nada... Chavales... Lo vamos a ir dejando por aquí... Espero que... Os llame un poquito la atención... Este... Este juego... Me parece bastante interesante... Bastante... Que... Va bastante fluido... Así que... Es una buena alternativa... Para pasar... El rato... Sé que ya tiene... Un añito o así... Por lo que estuve... Encontrando... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis... A vuestros amigos... Espero veros pronto... En el siguiente vídeo... No me falléis...